Hasta luego. Te contábamos ayer a esta hora una noticia que parecía insólita. Un hombre que había abordado un vuelo mayor de 70 años de Madrid hacia Buenos Aires que no había dicho nada respecto a síntomas que había tenido. Había tenido fiebre, había tomado un medicamento para bajarse la fiebre y tuvo un episodio muy pero muy complejo sobre el océano. Y estamos con uno de los médicos que estaba en el vuelo casualmente y lo atendió. Federico Riorda es cordobés y tiene la gentileza de atendernos y charlar con nosotros sobre este tema. ¿Cómo estás? Hola, buenos días Federico. Buenos días para todo el piso. ¿Cómo están? Bien, contanos cómo fue y en qué momento es que vos empezás a darte cuenta efectivamente que algo andaba mal. ¿Cómo avisaron? Bien, ya a la hora de vuelo dan anuncio por altoparlante que se necesita un médico para una atención. Cuando yo me ofrezco la azafata me dice que ya estaba siendo atendido por otro médico y quedó la situación ahí. Y a la hora, 45 minutos más o menos, me viene a buscar una de las azafatas que me vio y me preguntó si lo podía valorar en conjunto con el doctor Atún, que es el médico rosarino que empezó a brindar la primera asistencia. Y bueno, ahí ya quedó formado el equipo médico y en conjunto con la tripulación que nos asistía empezamos la atención médica, por supuesto. A ver, empieza la atención médica. ¿En qué momento se dan cuenta de que la situación estaba complicada? Y quiero saber qué síntomas tenía. Y si ustedes en algún momento pensaron que podía ser un paciente con síntomas compatibles al coronavirus. Bien, el paciente llama a la azafata porque le estaba faltando el aire. Ahí el médico que lo atiende primero lo ve con la falta de aire, lo satura, es decir, le mide la saturación de oxígeno que tenía en sangre, que es un 66%, es muy bajito. Es prácticamente si esto se extiende en el periodo de tiempo largo puede comprometer la vida del paciente. Entonces lo escultó, yo que tenía posiblemente líquido en los pulmones y ante esto decidió darle soporte con oxígeno y un diurético. Cuando yo lo voy a ver, el paciente seguía, se le escuchaba lo mismo con si tuviera líquido en los pulmones, seguía con dificultad para respirar, respiraba mucho con la panza y la saturación no terminaba de llegar a valores que sean óptimos para él. Y ahí, perdóname Federico, ahí alguien les dijo, alguien de su familia, ustedes lo charlan con la persona que estaba con él y les dicen efectivamente que había tenido 48 horas antes algún síntoma, había tenido fiebre. Claro, nosotros en realidad lo que hicimos fue después de hacer la atención médica, el paciente no estaba en condiciones de dar explicaciones ni ningún dato porque estaba medio somnoliento, se dormía. Entonces llevamos a la familia a un sector que nos preparó la tripulación ya tratándolo como posible caso sospechoso. Si no teníamos síntomas, veníamos de un país de riesgo, un paciente que tenía 78 años y podía ser, y le faltaba el aire. O sea, ya con eso lo tomamos con sospechoso. Y ahí antes de la familia, y hacerle el interrogatorio a la familia sobre el paciente, nos confirma que hacía una semana había tenido el episodio de 38 grados y medio de fiebre. Perdóname, una cosa, Silvia ahora te quiere preguntar también, pero ¿a cuánto estaban del aeropuerto de Ezeiza? ¿Cuánto faltaba para aterrizar? Y ahí en esa situación ya llevábamos dos horas, nos debían faltar como ocho horas y estamos recién estabilizando el paciente. ¿Cómo fue la atención hacia el paciente? Me imagino que con mucha experiencia. ¿Y cómo fue la atención al resto del pasaje? Ya por parte de la tripulación, si vos pudiste en ese lapso en que atendías al paciente, ver de qué manera se le daba información al pasaje, se lo tranquilizaba, y cómo se mantenían todas las medidas y los protocolos para tratar de limitar lo más posible cualquier tipo de contacto, ¿no? Bien, nosotros apenas le hicimos la atención primaria al paciente, como para que se empiece a estabilizar, empezamos a ver cuáles eran las medidas futuras, pero lo primero que decidimos fue esto de activar el posible protocolo adentro del avión. Hablamos con la familia, lo pusimos en conocimiento de la familia, y lo siguiente que hicimos fue poner en situación al comandante de la aeronave, por supuesto, es el que tiene la máxima responsabilidad de llevar el vuelo, entonces es el que tenía que estar al tanto de todo. Lo que se hizo, él designó dos personas de la tripulación que formaban parte de todo el equipo y que estaban en contacto con el paciente, cosa de que no se nos mezclen ni haya gente yendo y viniendo. Nosotros como médicos empezamos a rescatar de la tripulación barbijos, guantes, los materiales que teníamos a mano para protegernos. No teníamos lugar para aislar el paciente porque era un vuelo que venía lleno, entonces simplemente lo dejamos ahí sentado y se decidió reservar un baño del avión exclusivo para ese paciente y eso fue como la atención dirigida. Se repartieron barrijos a los que estaban alrededor que todavía no lo tenían. En cuanto a la situación del pasaje, nosotros lo tratamos de llevar con calma, sin mostrar desesperación, porque eso era una atención médica más. No hablábamos de la situación clínica del paciente alrededor de los pasajeros, tomamos la precaución de hablarlo en las puntas de los aviones, o sea, con el comandante a cargo o con la tripulación o los médicos, pero en lugares alejados, sí por ahí la gente obviamente se daba cuenta, había algunas miradas, situaciones de tensión, pero no, por suerte con calma y eso fue primordial para que nosotros pudiéramos seguir actuando de esa manera. Estamos viendo una imagen tuya ahí con el barbijo adentro del avión, esto había sido segundos después de la intervención, una cosa que además en algún momento tuvo, vos estás ahora aislado, por supuesto. Y todo el pasaje, me imagino. ¿Cuántas personas, Federico, están ya ahora en cuarentena entonces? Y en realidad las personas con cuarentena obligatoria fueron la, digamos, obligatoria por parte de Sanidad, el paciente y los familiares. El resto del pasaje siguió el protocolo de los que eran de Cava en hoteles y el resto del pasaje pudo volver cada uno a su domicilio. Decía que hay que acatar la ley de que esta cuarentena es obligatoria, por supuesto. Se hizo la recomendación médica una vez que se bajó. Nosotros alertamos al pasaje por medio de la jefa de cabina una vez que aterrizamos. Una vez aterrizada se pidió que por favor no se separe salvo los médicos. Fuimos a verlo ahí al paciente. ¿Cómo estaba? Estaba bien, estaba estable, ya había recuperado un estado de conciencia, estaba saturando 82%, mucho mejor panorama que mostró al inicio, la verdad. Entonces eso no dio la tranquilidad y ahí dimos la orden de que avisara de que se había quedado el protocolo. La gente ahí es como que reaccionó, tomó conciencia y bueno, se le pidió que por supuesto este fue un vuelo especial. Todos debíamos respetar las reglas que iba dando Sanidad y las que daba el gobierno, por supuesto. Y bueno, ahí se procedió el desembarco de todos. Nelson. Sí, yo lo saludo al doctor. Quiero decir esto, porque las preguntas que hicieron ustedes son impecables. Yo quiero felicitarlo al doctor y al colega también de Rosario, Silvio y Federico, porque lo que hicieron fue heroico y dramático. Él lo cuenta con una enorme sencillez. En los aviones no tenés nada. La precariedad que se tiene, no solamente en el avión de aerolínea, en cualquier avión, la precariedad que se tiene para enfrentar un caso médico es absoluta. Lo que hicieron el doctor con el colega de Rosario es heroico llevar adelante ocho horas un cruce del Atlántico, manteniendo a esta persona atendida y con vida. Es un acto médico realmente extraordinario, porque además lo que deben haber vivido ellos en cuanto a la tensión, la angustia de ver lo que se hace. Quiero destacar esto para darle la magnitud que ha tenido esta actitud de los médicos, que le han salvado la vida a este hombre en un acto realmente extraordinario, con una precariedad de medios absolutos. Los felicito. Bueno, muchísimas gracias. Me pone la verdad que la piel de gallina, pero también quiero aclarar algo. Tengamos en cuenta que estos aviones no tienen que estar preparados para el extremo de estas situaciones, porque no son aviones sanitarios, son aviones comerciales. Entonces uno al comprar el pasaje de volar asume el riesgo de que va a estar a tantos metros de altura y además situaciones. La verdad es que sorprendió, gracias a Dios, lo completo que tenía en el botiquín y las cosas que no pudimos usar, que por ejemplo nosotros necesitábamos una bigotera en vez de mascarilla, inventamos una con el colega Rosario, el doctor Atún, y bueno, fueron cosas que se pudo llevar a cabo, pero sí, con lo que había. Inventaron una mascarilla. Una bigotera, espectacular. Increíble. Bueno, sí. Muchísimas gracias. El agradecimiento también al otro médico, Rosarino. Esperamos, no sé, ¿tuviste alguna información posterior de la evolución de este hombre? No, sé que todavía las muestras están procesadas, pero de la situación clínica no sé nada. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y apelar, como siempre, también a la responsabilidad individual. Sí, tal cual. Este hombre y su familia sabían que había tenido episodios de temperatura alta, de 38, y se lanzaron a viajar igual, ¿no? Sí. Es la desesperación de los que quieren regresar al país, pero también hay ahí un compromiso social y ético que tiene que ver con el resguardarse y el resguardar al prójimo, resguardar a todo el grupo.